¿Qué tal mi gente? Somos su grupo Trébol Dorado y venimos a presentarles este corrido que se llama El Reservado para que lo chequen nuestro disco Los Inicios, suena y dice, así, márcale compa foca Estoy reservado, bien atento a mi trabajo, yo no hago relajos, no hay militos verdes y bajo soy No daño a nadie, al contrario, tiene en mi mano, sí, hay otras gentes con las que uno nunca queda bien Pero esa gente no detiene la carreta, al contrario, más pa' delante la vienta Un San Judas a todas partes conmigo va, una persona importante en mi vida es mi mamá El pilar de la casa siempre fue mi papá, y le agradezco por el ejemplo que me fue a dar Pero en esta vida el que no arriesga nunca gana, este morro no le ha sacado a la chamba Las palabras son las que hacen a un hombre valer, lo que digo lo sostengo por ahí todo bien En California está mi casa y la suya también, gracias a Dios en los negocios todo marcha bien Desde hace tiempo trabajando día con día, por eso poco a poco vamos pa' arriba Un lojandro amigo al que ha apuntado en mi lista está, sin dudar mis hijos por siempre yo los voy a cuidar Todo el tiempo digan la meta para sobresalir, fuimos paso a paso, la perdí para llegar aquí Todo el tiempo mi mente estuvo para adelante, a lo que viniera estaba listo pa' atorarle Gente provechosa se acerca para pasarla al cien, aquí Beretta les preguntan que si todo bien Yo ya me despido un poco, ya les platiqué de mí, necesitas pa'l calor me voy a ir a abrir Aquí no hay un hombre en el corrido, no lo esperen, aquí en California andamos bien pendientes ¡Gracias!